En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación. El primer espacio del día en torno a Dios. Ahí dimos inicio a una nueva serie, La Mano de Dios. Vamos a continuar con esta. Vamos a Isaías capítulo 48, versículo 13, dice, Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha me dio los cielos con el palmo. Al llamarlos, yo, comparecieron juntamente. La mano. La mano humana es una maravilla, sin duda alguna, maravilla anatómica. Nada remotamente comparable existe entre todos, incluso entre los primates o cualquier otro animal. Sin duda alguna, es un maravilloso diseño. Cumple una funcionalidad espectacular. Pero la mano, la mano de Dios, de la cual la mano del hombre es solo una pequeña sombra, iría muy tenue, es infinitamente más poderosa, más hábil. Es más, yo diría, es eternamente poderosa. Isaías 45, versículo 12, dice, Yo hice a la tierra y creé sobre ella al hombre, yo, mis manos, extendí a los cielos y a todo su ejército mandé. Aquí vemos que Dios no tuvo que usar procesos intermedios o materiales preexistentes para, obviamente, crear todas las cosas, incluso al hombre. Todo dice la palabra de Dios, incluso con estos dos pequeños versículos que vemos aquí, pues, puestos sobre la mesa. Vemos que todo fue ordenado y fue ordenado a existir. Mira lo que dice aquí este pasaje, dice, yo, incluso mis manos, lo hice todo, incluido, por supuesto, el hombre. La creación, todo lo que vemos aquí, la creación fue directa, fue un producto directo de las poderosas manos de Dios. Pero no solamente fue, pues, una creación directa, sino que también fue inmediata, como lo deja enfáticamente claro, este, que es nuestro pasaje. Su mano puso los cimientos de la tierra y abarcó los cielos. Luego, dice así este pasaje, cuando los llamó, dice, comparecieron juntos, cuando los llamó, comparecieron juntos. Primero fue el universo, luego el sol, luego la tierra, y así sucesivamente. El Salmo 33, 9 dice, él habló y fue hecho. O sea, esto no tomó ni 16 mil, ni 20 mil millones de años, ¿no? Tomó seis días. Y la única razón por la que tomó, incluso, yo diría, tanto tiempo, fue para que la semana laboral de Dios pudiera servir como modelo para el hombre. Según lo vemos nosotros en Éxodo 20. La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios es omnipotente. Lo ha creado todo, y él tiene todo el mundo en su mano. Hay un cántico que dice eso, que él tiene el mundo, todo el mundo está, pues, en su mano. Es maravilloso saber que la mano de Dios, sí, es poderosa. Tan poderosa, tan poderosa, que todo lo ha creado. Lo creó. Lo creó de una manera, pues, claro, inmediata. Lo creó, porque todo compareció ante él. Pero así como la mano de Dios es poderosa, la mano de Dios, su mano, es suave y también amorosa. Esa es la mano de Dios. Tantas veces, cuando hablamos acerca de una mano poderosa, se está hablando, sí, es una mano sin duda, una mano fuerte. Pero se habla acerca, o quizá lo relacionamos con una mano que es castigadora, con una mano áspera, con una mano quizás tosca. Pero la mano de Dios es una mano suave. Y con esa mano amorosa fue que él, igualmente, nos creó. Y con esa mano amorosa es que él nos apoya. Es que él nos tiene. Es que él nos aprieta. Nos aprieta no para asfixiarnos. Nos aprieta. Para expresar su amor. Nos aprieta. Para que nunca seamos separados de la mano de Dios. Y nunca seamos quitados de ella. Las manos de nuestro Señor Jesucristo, además, llevan y llevarán cicatrices eternas, donde fueron clavadas en la cruz. Porque él nos amó y murió por nosotros. El Señor, recordemos, después de morir, fue resucitado por Dios. ¿Recuerdan cuando él aparece ante sus discípulos? Porque aquí algunos pueden creer, no, pero si él resucitó, resucitó, por supuesto, en cuerpo glorioso. De eso no hay duda. Así como ustedes y yo, ya no tendremos este cuerpo. Sino que tendremos uno semejante al Señor. Seremos como Él, tal como dice la palabra de Dios. Pero en ese encuentro había un incrédulo. Un incrédulo a quien el Señor le dije, mira, aquí están. Mira mis manos. Y se acercó. Ese es el famoso pasaje de Tomás. De ahí viene el dicho, por supuesto, ver para creer. Quiere decir que aún en el cuerpo glorioso del Señor, ahí estaban también sus manos. Que dan testimonio de lo que Él hizo en la cruz. Y ustedes y yo, vamos a ver esas manos también. Y por qué no vamos a tocar esas manos. Para que esas manos sean puestas sobre nosotros. Nos acaricien, nos abracen y nos bendigan. Porque Él nos amó y murió por nosotros. Esa es la mano. Esas manos cicatrizadas son aquellas que nos protegen. Esas manos, esas manos eternas, esas manos de amor, de misericordia, son aquellas en las cuales usted y yo estamos. De las cuales no seremos arrebatados. Miren lo que dice Juan 10, 27 al 28. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El versículo siguiente. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero, ¿a quién se está refiriendo? A las ovejas del Señor. Únicamente las ovejas del Señor están en su mano. Las ovejas de aquel pastor. ¿Por qué no entonces allí disponernos para ponernos como ovejas en las manos amorosas de nuestro pastor? De aquel que nos da la vida eterna. Y miren lo que aquí dice. Y no perecerán jamás. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Bueno, este es un pasaje que esta misma semana, bueno, estaremos aquí hablando de ello el día de mañana. Incluso, pues, seguramente pasado mañana. La mano que se extendió por los cielos también puede sostener a aquellos que confían en él. Esa mano que creó los cielos y la tierra, esa es la mano aquí en la cual yo estoy. Esa es la mano por medio de la cual yo tengo vida eterna. Esa es la mano en la cual estaré protegido, de la cual nunca seré arrebatado. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, te damos gracias en este momento. Gracias, Dios. Gracias porque tú, por medio de tu mano, tú creaste todas las cosas, los cielos y la tierra. Esa mano tan poderosa, esa mano tan maravillosa, tan eternamente poderosa, tan omnipotente, todo lo creó. Pero igualmente creaste al hombre, a la mujer. Pero esa mano, Dios, poderosa, esa mano es la que tú extiendes sobre mí. Porque esa es aquella mano, aquella mano que representa el perdón. Tu perdón, Señor. Aquella mano, o mejor, aquellas manos que representan tu amor, tu misericordia. Y lo que tú hiciste por mí, esas manos que fueron oradas, ahí están, Señor. Y yo podré verlas. Pero también, oh Dios, esas manos me abrazarán como me abrazan hoy. Ahora, Dios, me pongo en esas manos, Dios. En esas manos que son tuyas, aquellas manos cicatrizadas. Pero aquella mano, sí, poderosa, pero también amorosa, Dios. Para que tú me tomes y me aprietas, oh Dios, no para asfixiarme, sino para protegerme, para manifestarme, tu amor, para cubrirme y para que nadie me arrebate de ella. Ahora, Dios, bendice a cada uno de estos, tus siervos, cada uno de estos, tus hijos. Señor, allí, tomándolo, tomando a cada una de tus ovejas en tu mano. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios que tramiten este programa día a día. El Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el Puerto Malvello, el Perú, en Nilo. Guayo Estéreo, en la hermosa y bella Guajira colombiana. Corremete al Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo antes de empezar su día. Y escriba algo ahí en nuestro chat, ahí en nuestro canal, algo de lo que aprendió de la palabra de Dios, de la mano poderosa, la mano amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos mañana nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.